Mica Biciconte se refirió a su amor con Fabián Cubero Como varias figuras del medio, Mica Biciconte se sumó a la movida de contestar preguntas de sus fanáticos a través de su Instagram y sorprendió con sus respuestas Como era de esperar, muchos usuarios indagaron por su relación de un año y medio con Fabián Cubero, con quien se la ve muy feliz Sobre una posible convivencia con su pareja, respondió, es un gran paso. Tiempo al tiempo Además, un usuario le preguntó si le gustaría tener hijos y ella respondió junto a una foto donde se la ve con las hijas del jugador y Nicole Neumann, sí, obvio. 2. 2. Sin embargo, cuando le consultaron por la fecha en la que le gustaría estar embarazada. Por ahora no. En un futuro me gustaría, expresó. 3. Por último, contestó cómo debe ser un hombre para que la conquiste, sincero, divertido y buen tipo, obvio. 4. Mica Biciconte respondió preguntas sobre su relación con Cubero, convivencia y. ¿Cuántos hijos quiere tener?. 4. La ex participante del Bailando respondió a las preguntas de sus seguidores y habló sin 5. Fiel usuaria a las redes sociales, Mica Biciconte, 29, deja espiar fotos de sus producciones, su día a día con sus seres queridos, sus trabajos y la intimidad de su pareja con Fabián Cubero, 40, con quien sale desde hace un año y medio. 5. Con el objetivo de estar cerca de sus seguidores, la ex participante del Bailando no le esquiva a las preguntas de sus fans. 5. Mica Biciconte. 6. Y ella respondió sin tapujos. 6. Sí me gustaría tener hijos. Sí, obvio. 2. Pero por ahora no. En un futuro me gustaría con Fabián. 7. ¿Te gustaría tener hijos? Fue una de las preguntas que le llegaron. A lo que ella no dudó, sí, obvio. 2. 7. Cuanto a que sus deseos se lleven a cabo con el futbolista, Mica agregó, por ahora no. En un futuro me gustaría. 7. Por último, la ex chica de combate, que definió al hombre ideal como aquel que sea sincero, divertido y buen tipo, se refirió a la posibilidad de convivir con Fabián bajo el mismo techo. 8. Es un gran paso. Tiempo al tiempo. 9. ¿Qué pasa con Fabián? 10. ¿Qué pasa con Fabián? 10. ¿Qué pasa con Fabián? 11. ¿Qué pasa con Fabián? 11. El ex marido de Nicole Newman se refirió a su noviazgo con la ex participante de combate y contó lo que significa en su vida. 11. ¿Qué pasa con Fabián? 11. A poco más de un año de confirmar públicamente su separación de Nicole Newman, Fabián Cubero disfruta del amor junto a Mica Biciconte, con quien lleva 10 meses de relación. 11. ¿Qué pasa con Fabián? 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 11. Cuando nos separamos con Nicole, yo intenté salvar la relación, y no se pudo. Entonces, me tocó pasar un momento muy duro. 12. ¿Qué pasa con Fabián? Una vez que sané, borré todo y seguí mirando para adelante. Y ahora vino lo lindo, que es encontrarme con el amor y poder conocer a Mika, contó el futbolista de Vélez, en una nota con Confrontados. Luego, la notera le preguntó concretamente, ¿Mika es la mujer de tu vida? Y Cubero asintió, sí, ahora sí, obvioete en un futuro, casarme y volver a ser padre está en mi mente. El tiempo dirá. ¿Mika Biciconte se refirió a su amor con Fabián Cubero? ¿Mika Biciconte se sumó a la movida de contestar preguntas de sus fanáticos a través de su Instagram? Y también me sorprendió con sus respuestas. Como era de esperar, muchos usuarios indagaron por su relación de un año y medio con Fabián Cubero, con quien se la ve muy feliz. ¿Qué ha pasado con Fabián Cubero? Sobre una posible convivencia con su pareja, respondió, es un gran paso. Tiempo al tiempo. ¿Qué ha pasado con Fabián Cubero? . Además, un usuario le preguntó si le gustaría tener hijos y ella respondió junto a una foto donde se la ve con las hijas del jugador y Nicole Neumann, sí, obvio. 2. . Sin embargo, cuando le consultaron por la fecha en la que le gustaría estar embarazada. Por ahora no. En un futuro me gustaría, expresó. . Por último, contestó cómo debe ser un hombre para que la conquiste, sincero, divertido y buen tipo, obvio. . Mika Biciconte respondió preguntas sobre su relación con Cubero, convivencia y ¿cuántos hijos quiere tener?. . La ex-participante del Bailando respondió a las preguntas de sus seguidores y habló sin filtro de su noviazgo. . 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 Y me dejó pasar un momento muy duro. Pero ya está, sane. Una vez que sane, borré todo y seguí mirando para adelante. Y ahora vino lo lindo, que es encontrarme con el amor y poder conocer a Mika. Contó el futbolista de Vélez, en una nota con Confrontados. Luego, la notera le preguntó concretamente, ¿Mika es la mujer de tu vida? ¿Mika es la mujer de tu vida? Y Cubero asintió, sí, ahora sí, obvio et en un futuro, casarme y volver a ser padre está en mi mente. El tiempo dirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.